Empezamos este repaso a los eventos de Digimon Leaks versión japonesa con el mantenimiento que vamos a tener este lunes en el cual van a llevar a cabo en primer lugar una mejora parcial del sistema de terminación de la conexión cuando se juega en el coliseo después van a implementar una nueva interfaz de usuario que va a permitir a los jugadores pasar del campo de carne directamente al menú de la comida y van a arreglar varios errores. Recordad que durante el mantenimiento no se puede acceder al juego. Se ha actualizado el siguiente intercambio del coliseo, volvemos a tener a Asa Kuyamon Mutante, aquí tenéis todos los detalles del y del skill con el que viene, skill heredable, etc. Así que de momento siguen con la repetición de Digimon Mutantes que ya salieron anteriormente Después tendremos otra vez el evento de Volcanic Dramon disponible hasta el lunes y junto con el evento su gacha de Tickets. En la opción de Digit Tickets está asegurado un pack de 7 Tickets Los tickets que aparecen son los que dan paso a las Adven Quests de los de Digimon Mega cuyos planos son necesarios para la evolución de Volcanic Dramon junto con los ítems especiales Core Plugin. Y ahora sí, pasamos a lo importante. El evento que vamos a tener a partir del lunes y hasta el día 29 de este mes. El evento de Omegamon, con mayúsculas. Este gran evento que va a durar dos semanas, abre el camino hacia una evolución más allá de Omegamon En la imagen promocional de este evento, vemos una parte del rostro de Omegamon y en la otra mitad podemos ver el rostro de Omegamon con Anticuerpo X, aunque está un poco en la penumbra. Este evento se divide en dos partes. La primera, Omegamon Lanzamiento XX, va a empezar este lunes y va a terminar el día 29. Y la segunda parte, Omega Anticuerpo X, va a empezar el viernes 22 y va a terminar también el día 29. La primera mitad va a ser un evento de intercambio de piezas y la segunda un evento de puntos y de ranking. Ahora vamos a ver con más detalle cada una de las dos partes. La primera, que es la más próxima, empieza este lunes. Tenemos que en primer lugar, los Dijimon que van a aparecer son los siguientes. Durandamon, que fue el Dijimon que salió por el 20 aniversario, WarGreymon, Metaloromon, entre otros. Esta es la parte de intercambio de piezas, así que pueden intercambiarse los fragmentos de datos XX por los fragmentos de Mega de Durandamon y por los Chips que va a tener un efecto especial en los stats en la segunda parte del evento. También nos dice que Durandamon tendrá un efecto especial también en la segunda mitad. Los Dijimon que aparecen en la segunda parte son Omega Mon e incluso Dijimon más poderosos. Son Dijimon muy fuertes que tienen varias resistencias y además una defensa muy elevada. Por eso recomiendan enfrentarlo usando Dijimon que puedan infligir daño mágico y con el chip que se puede obtener en la primera parte equipado. En esta parte se puede obtener puntos cuando se pasen las quests. Y por la acumulación de puntos y recompensas del ranking podremos obtener los fragmentos de Mega de Omega Mon. Puntos extra. Vienen dados por tener el equipo a Durandamon. Después se ponen los que va a recibir el propietario del modo cooperativo. Y por último podremos obtener puntos extra derrotando al Zubamon que aparece en la etapa extra. Esta etapa extra puede aparecer con riesgo de probabilidad en todas las quests del evento una vez derrotados todos los Dijimon en la tercera ronda. Y además hoy también han empezado los adventos especiales de Dijimon y Dijimon. Así que es todo por hoy, el lunes tendremos más información.